Música Hay cosas que se pueden alinear Hasta lo que cae puede volver a brindar Marletismo y tensión que se unen para oprimir tu voz Es aquella sombra que te unió Música Sería una pena que Sentimos todo lo que es en tu voz Por falta de tu voz Música Pues en algo se convierte en tu nave Esa nada es sobre la ley grave La muerte de la voz de tu voz Lo único que estaba a caminar Marletismo y tensión que se unen para en tu voz Música Un paso a un paso Un paso te puede hacer comprender Que un solo paso Y ese paso Que el sueño te va a volver Un paso en tu paso Un paso Un paso Te puede hacer comprender Que un solo paso Y ese paso Que el sueño te va a volver 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 Gracias.